Llegamos a las 7 de la mañana. Sí, me imagino. El entrenamiento era a las 8 y 4. Y en el día estaba... Y así nos fuimos al entrenamiento y ahí me hizo el pase a Carlos. Y Carlos fresco. No, Carlos estaba durmiendo 11 horas había dormido. Pero me dejó en la casa de Carlos después y ahí viajé a Borussia. Boca 2 a 2, Boca 3 a 0. Dentro del campo yo, con una maquinita de foto y una credencial. Me entiendo. Me entiendo, pero era la cábala. Segundo tiempo, Boca ya ganaba. Me voy detrás del arco de la delantera de Boca, donde atacaba Boca. Y me ve el Toto Lorenzo. Guillermo, Guillermo. Se queda en el mismo lugar y en la misma posición. No puede cambiar. Pero, Juan Carlos, perdón. Está lloviendo un poco. Usted se queda donde estaba, vaya atrás del arco de Hugo.